Esta canción va con el alma para ti, porque ¿qué sería de mí, querida, si no te tengo? ¿Qué sería de este noble sentimiento que ha nacido para ti? Por eso, en este momento, quiero brindar por la vida, por los sueños que tenemos, por todo lo que sentimos, por este amor verdadero. Nunca estuve así, tan ilusionado, nunca estuve así, tan enamorado, todo para mí es tan diferente, si esto es el amor, qué feliz se siente. Hoy vuelvo a cantar con el corazón, y disfruto el tiempo que paso con vos, haces que mis días sean tan hermosos, hoy todo lo tengo gracias a tu amor, que viva la felicidad, la vida, los buenos momentos, quiero brindar por lo nuestro, por esta felicidad, que viva el amor de verdad, y todo lo que por ti siento, mi vida, cuánto te quiero, por eso te voy a cantar. Música Que viva la felicidad, la vida, los buenos momentos, Quiero brindar por los sueños, quiero brindar por lo nuestro, por esta felicidad, que viva el amor de verdad, y todo lo que por ti siento, mi vida, cuánto te quiero, por eso te voy a cantar. Música